Saludos mi gente de YouTube, aquí estoy nuevamente para enseñarte a tocar otro tutorial. En este caso, cariñito de mi vida, del papá, Luis Segura. Como ya he dicho en mis tutoriales anteriores, mi curso de aprender a tocar bachata ya está listo. Ya se han agregado muchas personas. Y es un curso que tiene información muy valiosa para tu aprendizaje en la bachata. Ahí te enseño los acordes, un sinnúmero de cosas, como conocer el nombre de cada traste, escalas. Son 20 videos y en los próximos días estaré incluyendo 10 más de bachata bien avanzada. Si te interesa, ponte en contacto conmigo. Ahí estaremos aprendiendo todas esas cositas. Y te agrego al curso solamente un pago de 20 dólares. Un solo pago, no tienes que volver a pagar. Así que ya sabes. Bueno, esta bachata de Don Luis Segura, lo primero que necesitamos saber es que... Perdón. Lo primero que necesitamos saber es que el capo va en el sexto traste. Tocaremos posición de la menor, que naturalmente ahí ya sería un re sostenido menor. Partimos desde aquí, segunda y tercera. Cayendo a primera cuerda, quinto traste. Si te lo quieres aprender, busca ese sonido. Toca, te, co, te, co, te, to. Ok, entonces seguimos. Esta posición de Do sostenido. Es como si fuera este Mi, pero partiendo desde la tercera. Ok, entonces sería... Ok, entonces sería... Lo puedes hacer con estos dedos nada más si quieres. Yo la hago con dos notas. Esto Luis Segura lo hace bien picadito de esta forma. De la que participa de Dios se mueve. Sincronización Andrea Oroz Ok, entonces completo sería de la siguiente manera Eso sería todo, ya hicimos esta parte, vamos a hacerla nuevamente Y un poquito de los acordes serían Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Una vez Sincronización Andrea Oroz Bueno, espero que le haya servido de ayuda a los nuevos que pasen por mi canal Suscríbanse, bueno termina Tu compadre Perdón Cualquier vallata, bendiciones para todos Bye Bye